Hola muy buenas, bienvenidos a este segundo vídeo de las previas de lo que nos vamos a encontrar en la Queens League Ahora vamos a analizar XBoojer contra Ultimate, que equipos titulares puede ser que saquen Un poco según lo que vimos el último partido, vale? Entonces vamos a buscar aquí, vamos a empezar con XBoojer Team XBoojer Team femenino, aquí lo tenemos XBoojer Team, muy bien Bueno, referente al último partido Tenemos a una jugadora nueva que es Paula Volta Y no tenemos a Rocco, Rocco que es Cristina González Pues no va a estar, esta chica es Cristina González, vale? No va a estar como jugadora 12 esta semana Vamos a tener a Paula Volta Paula Volta, aquí la tenemos Va a ser la que va a jugar hoy Más que delantera es media, vale? La deja por aquí porque va a jugar, ahora veremos donde la encajamos mejor Yo creo que va a ser titular Pero ahora vamos a estudiar donde es mejor posición a lo mejor para que juegue, vale? Me gustó mucho XBoojer y destacaría bastantes jugadoras, no? Pero bueno, vamos a ir poniendo un poquito el equipo titular Donde jugaron y donde se fueron desarrollando más Y con eso pues nos va a ser más sencillo comprobarlo Vale, vamos a empezar con la portería que jugó Fátima Fabra Aquí la tenemos Repetimos en portería No hay ninguna duda Sobre todo porque era única portera Fuera de todas bromas, lo hizo bastante bien Así que adelante con ella Sandra Rovira jugó en defensa Junto con Nuria Job Que fueron las dos que estuvieron en defensa Y me parece que estuvieron bien, la verdad Entonces pues bueno, pues tenemos a Sandra Rovira aquí Y a Nuria Job aquí Que son las dos que jugaron un poquito En esta zona más defensiva, no? Yo creo que estuvieron bastante bien Yo creo que estuvieron bastante bien Luego tuvimos a Clara Sanz Que a mi me gustó mucho También Por el medio Tuvimos a ver A Pubil Por una banda Martina Pubil Muy buen partido de Martina Muy buen partido Y tuvimos en la otra banda Yo creo que estuvo Alessandra Giró, correcto Alessandra Giró Perdón, Alessandra Giró Estaba en la otra banda Y en la delantera Teníamos A Rocco, no? Ahora mismo Si tuviéramos que hacer alguna modificación Para dar la entrada de Paula Volta Pues no sabía yo muy bien Cómo hacerlo Creo que Clara estuvo bien Creo que estuvieron bien Todas las que salieron de titulares Me gustó también Abril Del Toro Defensa Que también Los minutos que jugó Los hizo bastante bien Pero luego La verdad es que Entre Carmina Bebas Rocío López O Ana Costa No Vi así nada Excepcional No? Si Ana me gusta mucho Y es una jugadora Que yo creo que Puede aportar mucho Veremos a ver Cómo se va desarrollando Paula Volta Es más Centrocampista Así que yo imagino Que Alessandra Tomará un poquito más En la punta de ataque Y no sé las condiciones Que tendrá Paula Pero a lo mejor Clara la dejamos Caracel Un lado un poquito Y utilizamos a Paula En el medio del campo Por aquí Es una posibilidad Real Y veremos a ver Qué es lo que Lo que ocurre Pero puede ser Que sea un Un esbozo Del equipo titular No? No vamos A Ultimate Móstoles Femenín Aquí lo tenemos No Este es el de chicos Porque Juanma Que yo sepa De momento Sigue jugando En la misma sección A ver Aquí lo tengo Cuanto más quiero correr Más tardo en llegar Vaya por Dios Vamos a ver No tengo noticias De cambios de 11 Ni de 12 Así que vamos a Trabajar sobre su Último 7 Y sobre ese 7 Pues veremos a ver Si realizamos Algún cambio O no lo realizamos Vamos a empezar A destacarlas ¿No? Entonces pues bueno Pues Ultimate Me dio muy buenas Sensaciones de equipo Yo creo que es un equipo Yo creo que es un equipo Bastante Completito La portera Laura Vila Me gustó mucho Bueno de hecho yo creo que fue elegida La jugadora de la jornada Aquí la tenemos Me gustaron muchas jugadoras Algunas que fueran titulares Otras que no Vamos a ver Porque yo creo que se pueden hacer Algún cambio todavía En esto ¿Vale? Pero bueno Vamos a seguir con Con lo que es Las Las jugadoras Que entraron De titulares ¿Vale? Jessica y Dunia Fueron las dos jugadoras Que entraron En defensa Y Dunia Son las dos jugadoras Que entraron En defensa Luego tenemos Creo que jugó Laia por delante ¿Verdad? Laia Pujades Sí Laia Pujades Yo creo que fue la que estuvo Jugando un poco por aquí Estuvo jugando Marta Ferreras También Estuvo jugando Esther Sola Y estuvo jugando Evita Eva 10 Y Eva 10 Perfecto Bueno pues No Se alteraron bastante No sé si es Quien estuvo más En punta o no Pero bueno Digamos que algo así fue El equipo titular Luego salieron Jugadores que a mi me gustaron Mucho Y yo creo que pueden tener Bastante más Quizás Protagonismo Que algunas otras Veremos a ver Cómo Cómo lo desarrolla En este 11 En este 7 titular Porque si es verdad Que bueno Que aunque haya más jugadores Que puedan aportar Ahora mismo Las que salieron Yo creo que lo hicieron bien Lo hicieron más o menos bien Yo destacaría a Julia Sanz Que me gustó mucho al entrar Y las de central Tracentral Pues bueno Estuvieron más reguleras Yo quitaría a Dunia Y le daría la oportunidad A Julia Sanz Para jugar Aquí de titular Y es un cambio Que yo organizaría No sé Si a lo mejor Voy a coincidir con ellos O no Y luego el resto de equipos Estuvieron bien Estuvieron bien El resto de Me gustó mucho Alba Pomares Me gustaría darla Un puestecito En el 11 Pero tampoco sé muy bien A quién A quién quitarse A lo mejor A Laia O a lo mejor A Marta Pero la verdad es que Alba Pomares Me gustó muchísimo Entonces pues bueno Dejando el mismo equipo Teniendo en cuenta Que va a ir Hacia Esther Fueron las goleadoras Bueno pues Tenemos que quitar Entre Marta y Laia Laia yo creo que Estuvo en una posición Más centrocampista Vamos a Quitaría a Marta Por probar Cositas nuevas Y Alba Pomares Que jugó muy bien La sería mi opción Para jugar a la izquierda Así que Pues por ahí Irán los tiros Por ahí irán los tiros Así que Descargo alineación Y arreglado Un vídeo más Gracias Por cierto No lo he dicho En el otro vídeo Lo digo ahora Seguirme por favor Apoyar al canal Darle A seguirnos Comentar Hacer Alguna sugerencia De que cosas Que queráis que veamos Y nos vendría muy bien Sobre todo para tener Ese feedback con vosotros De que es lo que Os gustaría tener Y en que podemos mejorar De acuerdo Muchas gracias chicos Chao chao